¡Hola gente de youtube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver cómo buggear a Granny. Lo primero es agarrar el jabón, digo el jarrón. Nos tenemos que esconder en la cama. Después salir y tirar el jarrón. Tenemos que estar escondidos. Cuando venga Granny, rápidamente tenemos que darle así, 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 así. Y Granny se va a buggear. Como ven, ahí está buggeada. Y ahora voy a buscar algo que a Granny le va a hacer enojar mucho. Ok, ya agarré la cosa que a Granny le hace enojar mucho. Como ven, tiene los ojos rojos.